Los vecinos de la colonia Marcelino García Barragán, conocida como la Azucarera en Autlán de Navarro, padecen el problema de los baches. En algunas zonas, un bache se une a otro, creando pozos que resultan peligrosos para los conductores y peatones. El camellón del ingreso a la colonia se encuentra en pésimas condiciones y su estado es criticado por los vecinos. Pues mire, las de Autlán, muy mal, todo está muy mal. De hecho, nosotros vivimos para acá, para pintores. Caminamos aquí, que se llama para el rincón de Guanajuato. Están pésimas, pozudas, horribles. Y pues aquí, más que nada, en la entrada vienen muchas personas a enseñarse a manejar aquí motos. Entran a todo lo que dan. Aquí sí les recomendaríamos que se hiciera algo. Este problema lo padecen durante todo el año, pero con el temporal de lluvias nacen baches y los que ya existen se agravan. La situación que tenemos ahorita, pues por el problema del agua, pues sí está grave porque anteriormente ya los habían arreglado y había quedado bien. Pero cuando es ahorita temporada de lluvia, pues se vuelven a salir donde mismo o más grandes, como ahorita. Y lo único que hacen es poner tierra o grava y pues para los que andan en moto, pues está medio cabrón porque sí se han caído. Entonces, hace poco hubo uno que se cayó. Como tenemos nuestro carro, pues sí, sí nos afecta. De repente que ha llovido, pues no se ve hasta a qué dimensión está el pozo. Sí, sí nos afecta, cómo no, mucho. El estado del ingreso a la colonia azucarera ha dañado vehículos que en consecuencia afectan la economía de las familias. Es que cuando va uno en carro, la verdad es que va uno cayendo en cada bache. En lugar de sacarlo, saca uno y cae uno al otro. Y esta entrada está muy fea de la colonia azucarera. Y luego, pues por la producción de un mosquito para el dengue, ahí se horta en la temporada de lluvia, pues hay mucho mosco y pues la gente se afecta por esa parte. Y luego por las afectaciones de los carros, porque también en el carro de mi papá se afectó por uno de los baches. Bueno, que yo recuerde ya unos siete más o menos, siete años o un poquito más. No, a veces ellos no, yo no. Pero otras gentes sí, que se les poncha la llanta o por esquivar, pegan, pero así, más grave no. Los vecinos están cansados de esta situación y le exigen al gobierno municipal de Autlán resolver este problema. Pues ya que nos hagan caso, porque ese problema tiene tiempo, desde la administración pasada, esta administración que va a lo que tiene de poco y pues no, no han tomado cartas en el asunto. Una vez nada más bachearon, pero al rato, con la temporada de lluvia, se vuelve a levantar esa parte. Con imágenes de Martín Aguilar e información de Mayra Vargas, para Letra Fría.